Hola, buenos días, mi nombre es Marisela y hoy les traigo la continuación de la bolsa de Fleetwood Bag Lunch. Tengo un día de descanso, bueno ya descansé el lunes, pero estuve haciendo algunas otras cosas y bueno, me paré muy, muy, muy temprano. Tomé ya café y voy por la segunda taza de café. Les presumo mi nueva tazota. Es que me sirvo mucho café para no levantarme dos, tres veces. En fin, bueno, ya les enseñé en un tutorial cómo quedó la bolsa así en acordeón. Aquí le voy a dejar abajo los links, cómo va quedando y bueno, yo utilicé este papel, este fue uno de los papelitos que yo compré hace como, déjenme ver. 2012, así que son de Recollection y pues realmente me ha rendido muchísimo, 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 este ya he hecho muchas cosas. Me gusta porque la hoja es gruesa, es cartón grueso, aparte tiene este alfabeto que no lo he utilizado. Y pues fue uno de los papeles que empecé a coleccionar para Navidad y me gustan mucho los colores. Me gustan los colores de Navidad tradicionales, o sea, lo que es el rojo, el verde, el... Todos esos colores, el dorado, me gustan muchísimo en Navidad. O sea, si tuviera yo que escoger entre rojo y dorado, yo creo que sería rojo y dorado. Bueno, vamos a empezar. Aquí yo ya corté, porque ya ven que pues me atraso un poquito y todo eso. Tenemos nuestras tres partes de la bolsa. Entonces yo ya corté y perforé con estas perforadoras minis que yo tengo desde hace igual mucho tiempo. Y pues ya le hice unos huequitos aquí, como podrán ver. Pues este flipbook no está comprometido en muchos intercambios esta Navidad. ¿Por qué? Pues tengo muchos pendientes, tengo muchos intercambios, tengo que mandar algunas. No este que tengo, vean. Quiero mandar algunas. Voy a ponerle pegamento blanco. Tengo muchos intercambios, gracias a Dios. Pues he conocido mucha gente muy bonita. He conocido a mujeres bien positivas, bien este... Que le ponen tanto empeño y eso me gusta mucho. Rodearme de gente bien positiva. Y que te inyecten esa positividad. Que aunque a veces yo nunca me amanezco al 100%, pero trato. Trato de ser positiva porque si somos negativas, pues no, no vamos a llegar a mucho. Y al contrario, se nos va a hacer un poquito pesado el día. Bueno, esa es la parte de atrás. Perdón. Esa es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Como ven, en la parte de atrás sí lo forré todo. Todo forrado. Pero en la parte de adelante solamente va a ir una pequeña pestaña. ¿Por qué? Porque nada más vamos a tapar esto y lo demás lo va a tapar la otra bolsa. Aquí vamos a tener cuidado de no pegar esta abertura porque ya me ha pasado. Ahora vamos a perforarle aquí el último. Y esta perforadora son buenas cuando son delgada la cartulina, pero un poquito, ahí tienen que ponerle un poquito más de presión. Cortan perfectamente. Son de Estudio G. Me encantan esas perforadoras. Les digo, hay que tener cuidado con esa abertura porque ya me ha pasado. De que ya voy terminando el trabajo y pego esa abertura y se estropea la bolsa. Entonces sí, sí hay que tener cuidado. Vamos por la segunda. Ven que aquí no vamos a forrar. Simplemente le vamos a poner pegamento. Mucho pegamento porque es lo que nos va a aguantar todo el peso. De por sí estas bolsas son, yo no sé de qué están hechas, pero resisten un sándwich y una lata. Así que imagínense lo fuerte que son. Resisten una lata de soda y un sándwich y más. Lo que tú quieras echarle y aparte traerla para todos lados. Es como la bolsita del Dr. Chapatín. Bueno, vamos con nuestra tercer cejita, que es esta. Igual ya la perforé. Y echar el pegamento. También vamos a tener cuidado con esa abertura. Pegarle. Ahí está. Y verificamos que se pueda abrir. ¿Ven? Bueno, vamos con la tercera. Y la última. A este le vamos a poner también pegamento. Este es para un intercambio que se va a hacer en el grupo de Zen y Lueva, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo se llama el grupo. Hicieron un intercambio de Fleet Bull Lunchback. Pero ahora el grupo está a cargo de una nueva compañera que se llama, parece que se llama Katia. No recuerdo cómo se llama. Déjenme checar. Ay, no me recuerdo cómo se llama. No recuerdo cómo se llama, pero aquí abajo igual les voy a dejar el nombre del grupo. El nuevo grupo. Bueno, no es el nuevo grupo, sino la nueva administradora. Este va a estar un poquito más activa. Comprendemos que Zeny, pues tiene muchas actividades con sus niños. Este, se requiere mucho tiempo. Mucho tiempo para hacer un grupo. Y este, yo por eso no quiero comprometerme porque tengo igual muchas actividades. Pero, trato de formar un poco parte del grupo, de los grupos en los que estoy. Bueno, pues haciéndolos un poquito de publicidad. Ir invitándolas, perdón. Ya que está así terminada nuestra bolsa, pegada, decorada, pues sabrán que esto queda abierto. Todo esto queda abierto. Igual lo vamos a cerrar con pegamento. Pegamento, le vamos a echar pegamento, pegamento. La que sigue, pegamento, pegamento. Que quede bien selladita. Listo. Listo. Y pues, se va a tardar un poquito en secar porque es pegamento blanco. Entonces, ustedes ya saben que se va a demorar un poquito. Pero, ahí lo vamos a dejar un ratito. Para después decorarlo. Bueno. Pensaba yo hacer otro video. Un tutorial para una bolsita de cocoa. O de chocolate. Pero, vamos a aprovechar el tiempo. Ahí lo vamos a dejar un poquito. Para que se pegue. Bueno. Vamos a hacer estas bolsitas de cocoa. Yo no lo voy a... En las bolsas de Halloween introduje dulces. Pero, yo creo que para este invierno o para esta temporada, pues me pareció buena idea. Lo vi en YouTube. No es mi idea. Aclaración. Esta bolsita yo la vi en un tutorial. Y pues me gustó mucho porque es planita. Y va muy bien en el Fleet Bull Lunch. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué necesitamos? ¿Dónde está? Ya se me perdió. Acá está. Vamos a necesitar... ¿Dónde está? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un sobre. Un sobre tamaño carta. Un sobre tamaño oficio. Lo que tengas. Lo que tengas a mano. Vamos a hacer un poquito más para acá. Mientras que pega bien el pegamento. Vamos a necesitar nuestra tabla de corte. Y bueno, vamos a ponerle pegamento a esto. Vamos a cerrar el sobre. No importa que sea delgadito porque, pues les digo, es una cosa que... Tal vez o lo guarden o lo tiren. O sea, no sabemos, ¿verdad? Pero vamos a pensar que lo van a guardar. Entonces vamos a decorar el sobre. Y esto lo vamos a cortar. Vamos a cortar nuestro sobre. Ahí está. Para que nos quede el bolsillo. ¿Ven? Y vamos a cortar nuestra hojita. Les digo que parece cartulina. Está súper, súper grueso. Antes el papel estaba mejor. Ahora compré un papel y está súper, súper... Tiene menor. Está un poco... Se siente menos... ¿Cómo se llama? Me siente un poco más delgado, pero tampoco es folio. O sea, no sé. No sé. Se siente diferente el papel. Aparte, pues ya mi papel ya va a ser vintage. Pero, este... Aquí lo vamos a pegar. Bien pegadito. Ahí está. Y acá está el otro. Yo al otro le puse un poco de washi tape. A este. Le puse un poco de washi tape. Entonces, pues ustedes pueden ponerle una calcón. Niña. Este... Un sello. Lo que ustedes quieran. O sea, este es un formato normal. Y vamos a buscar mis stickers. A ver, a ver. Esto los compré en el dólar. No es cierto. En Target. Esto los compré en Target. Pero por aquí ya tenía uno usado. ¿Ven? Y le vamos a poner este que dice Jojojo. Tal vez se pierda. Ahí está. ¿Ven? Y le vamos a poner un poquito de washi. Este. Que dice no open. Y pues no importa que no alcance. Lo vamos a... Este les digo que no es washi. Es como calcomanía. Porque tiene esta tira. Y vieran como me cuesta trabajo. Así me pasa con la cinta de doble cara. Aquí mil años para eso. Bueno. Le vamos a poner aquí no open. Y le vamos a dar vueltita. Ahí está. Bueno. Este chocolate yo lo compré en Dollar Tree. Y está riquísimo. Me gusta porque tiene bomboncitos. O washi melon. Pero yo ya me di cuenta. Bueno. La señora que ocupaba otra clase de chocolate Hershey's. Pero. Este. Entraba perfectamente. Pero aquí. En estos sobres. Este está muy poquito grande. Entonces vamos a tratar de cortarle un poquito. La. Mitad. También iba yo a introducirles un poquito de bombones. Pero nunca encontré bolsitas individuales. Entonces. Se me hace un poco antigiénico. Estar tocando los bombones. Entonces pues no. No. Este. No me pareció buena idea. Entonces. Pues aquí tenemos nuestra bolsita de cocoa. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Yo ya lo había armado. ¿Por qué se me pierden las cosas? Y bueno. Ya lo encontré. Y pues le introducimos aquí su popote. Ahí quedó. ¿Ven? Bueno. Así quedan nuestras bolsitas de cocoa. Pues para que no manden chocolate. Y se derrita todo con el correo. Que está un poquito lento. Bueno. Continuamos con nuestra bolsita de flip. Ajá. A esta bolsita le vamos a poner. ¡Gracias! 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 Puedes ponerle estambres, puedes ponerle este, como se llaman estas, ay se me fue el nombre, de estas pelotitas de estambre, puedes ponerle troqueles, la cosa es de que tú le mandes lo que tú quieras, no que le mandes en cantidad ni que la bolsa esté llena, sino es una cosa significativa, pero con mucho corazón. Entonces, pues yo te invito a que veas cómo quedó la bolsita de Fleetwood en Instagram Y también a momentos de scrap en mi fanpage Si te gustó este video, pues regálame un like Hoy tengo descanso y tengo programado hacer varios videos Así que empecé desde muy temprano para pues no que se me vaya la tarde y todo eso Me dio mucho gusto saludarlas, ya pronto nos vamos a ver Porque pues hoy es muy temprano y ando muy chonga Entonces, nos vemos, bye